Una agrupación que llegó con un estilo que contagia Que contagia a todas las edades Preparate y recibe el llamado Preparate y recibe el llamado de esta gran agrupación Que a través de su música te llevará el mensaje directo a tus oídos Desde la cuna del rey cóndor Sarisidro Wechapa Mije Su música con un nuevo estilo Y este otro song Que se llama La música Iniciativa de la Musea de la Región de la Calambiada Su lema que los identifica a toda la región Los capas conquistados Los capas venidos Los incansables Globo esplendor de Huachapa ¿Qué va a hacer? Globo esplendor de Huachapa Y rescatando la música de los abuelos que hoy disfrutas Globo esplendor de Huachapa A partir de estos momentos nada será igual Concentra tus sentidos y emociones en este escenario Globo esplendor de Huachapa Comenzamos Globo esplendor de Huachapa Globo esplendor de Huachapa Globo esplendor de Huachapa Esto es Roja Deblickidro de Huachapa Buenas noches Buenos días Hoy estamos Con la fiesta La demanda Santa Cecilia Patrona De los músicos señores Y este tema Les enviamos Saludo A los amigos Gabriel Yimei Esperanza Y familia ¡Eso! ¡Y es que te digan! ¡Señor, el ganchete! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Esta noche! ¡El Bruno, en casa, es un dolor de falla! ¡Temas originales! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Oye, oye, oye los himnos! ¡A toda la gente que viene visitando la fiesta! A los amigos visitantes Que en esa noche serviste de ganas La distinto Boyagua ¡Hecho a beso, un maestro! Y eso compadre Este temita que acabamos de interpretar El amigo Gabriel Gracias por tu invitación Hasta la Unión Americana Así que por la preferencia Por la confianza Y por la invitación que nos hizo En este hermoso pueblo de San Isidro, Guayapa Así que estamos felices y contentos Por permitir nuevamente trabajar con todos ustedes ¡Continuamos! Y esto, algo grosero y ser ¡Cresor! Y un saludo ¡A la maestra!